¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Ruich! 1 1 1 2 2 2 2 2 3 Ok 1 2 1 2 2 2 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santi! ¡Oh! ¡Vamos, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Los! ¡Más mi ring! ¡Los! 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 ¡Los ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Vamos! 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 Cierre Cierre Cierre, boss Cierre, boss Cierre, boss Cierre, truuuuuz Cierre, boss Wow, yes